Buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa con el Bilal Touré. Nos va a servir de intérprete nuestro compañero Pedro Serrano. Cuando queráis preguntas. No solo goles, se te ve asociándote mucho con tus compañeros. Quizá también sea una de tus virtudes, ¿no? El juego que haces a tus compañeros en el campo. Sí, claro. No solamente es marcar en un partido. Pero también hay que jugar para defender y para atacar y dar lo mejor para el equipo. Pero si no llega el gol, pues no pasa nada. Hay que dar lo mejor de mí. Y si llegan los goles, pues lo celebraremos todo. Y hay un milieu que marca. Los tres puntos son para el equipo. Sí, el Bilal. Yo quería saber cómo ha establecido esa buena conexión con Melero. Porque te da asistencia, tú le asistes a él. ¿Por qué te llevas también con él en el terreno de juego? Bueno, yo diría que con Melero es más que las acciones se han reproducido. Sí, bueno, las últimas acciones sí que verás canción con Melero. Y sí que verás que tenemos una buena conexión. Pero pienso que no solamente con él. Hay varios otros compañeros que también tenemos una buena conexión. Pero aparte de él, yo creo que puede ser producido a varios jugadores en el mundo. Pero actualmente, con él, yo creo que en la avenida, hay otros jugadores también. Dos preguntas, Pedro. Fáciles de traducir y de responder. Por ejemplo, si se barca una cifra de goles que le gustaría para esta temporada. Y otra, de los tres goles, ¿con cuál se queda? El Rayo, el Betis, el Girona, ¿con cuál de ellos se queda? Bueno, como un gol favorito, me quedo con el primer gol. Digamos que marca el inicio de la llegada aquí en España. Y me quedo con ese primer gol. En cuanto a marcar el número de goles, no me pongo ningún número. Pero sí que es verdad que, bueno, voy a intentar dar el máximo, marcar el máximo, ¿de acuerdo? Ayudar al equipo, porque pienso que primero es el colectivo y después la individualidad. ¿Sentiste una presión añadida por tener que sustituir a Sadi Kumar al principio, cuando empezaste? Bueno, Sadi Kumar es un gran atacante. Yo he visto un poco, yo he seguido un poco todo lo que él ha hecho. Bueno, la verdad es que él es un gran atacante, es un otro perfil. No puedo compararme con Sadi, que es un gran atacante. Yo estoy muy concentrado en el equipo y en mi trabajo. Y en esto el cuerpo técnico también me está ayudando mucho a integrarme y a sacar lo mejor de mí. Yo no estoy bien placado para hablar, para decir que estoy en el mismo tipo que él. Pero es un buen ejemplo para aprender, de copiar, si es lo que él ha hecho también. Y lo que va a dar, eso va a dar. Me gustaría saber, el Vilal, quién es su referencia ofensiva, en qué delantero se ha fijado y cómo se tomó en Mali su fichaje por el Almería en la Liga Española. Bueno, para mí mi referente es Cristiano Ronaldo, como delantero, por su trabajo, por sus ganas en el fútbol. Y pienso que es un ejemplo para todos. Después, es el fútbol. Es que es realmente él, yo creo, como ejemplo, y a él que quiero ressemblar un poco. No, no ressemblar, pero creo que es un gran atacante que hay que tener como ejemplo. Para el Mali, cuando yo llegué, en verdad, yo me dije que hay otros medios de comunicación. Allí en Mali, la verdad que el club todavía no es muy conocido, ¿de acuerdo? Pero yo estoy muy centrado en mi trabajo y en dar lo mejor de mí. Y la verdad que estoy muy contento por estar aquí. Lo que llevas en las botas para saltar como saltas, de la manera en la que saltas. Bueno, la verdad que no tengo nada en las botas, pero siempre ha sido mi lado fuerte, el salto. Y es una de las cosas que por eso también me gusta Cristiano Ronaldo, porque también salta muy alto. Es como eso, eso. Entonces, hay que copiar sobre los ídoles, es como eso. A eso iba. A preguntarle, ¿cuál crees que son sus puntos fuertes como delantero, aparte del salto? Que nos diga. Y también, lo que le suele pedir Rubi en los partidos. Si aparte de un ataque, también le pide que se sacrifique algo en defensa. Bueno, yo diría que mi punto fuerte es jugar al espacio y buscar las espaldas a los defensas y aprovechar mi velocidad. Pero si es verdad que me gusta participar un poco en todo, me gusta defender, me gusta atacar, un poco todo lo que me pide a la entrada del ministro. Y sobre todo ayudar al equipo. El coach me demanda un poco, voilà, hacer todo eso. Después, tú participes y lo más importante es ayudar al grupo, como te dije. Cuando el match empieza, el coach te da inscripción y te dice, hazlo, hazlo, hazlo. Yo creo que cuando te sigues, eso te ayuda mucho en el match. ¿Cómo estáis de ánimo y cómo viviste ese gol en el último segundo, el Vilal? Porque fue un palo muy duro, ¿no? Después de haber hecho un partido completísimo. El match de Villal, yo creo que merecíamos la victoria. Con el juego que hemos salido, todos los grupos, yo creo que merecíamos la victoria. Pero después, es el fútbol. Bueno, para mí, la verdad es que merecíamos la victoria. Pero bueno, al final, hay que adaptarse al fútbol. El fútbol es así. Esos momentos difíciles, pero bueno, hay que reponerse y seguir. Sí, hemos visto que el Vilal es muy activo en redes sociales. Yo quisiera saber si ya nota el calor de la afición del Almería, después de los goles que está haciendo y demás. Bueno, entiendo que al principio, cuando llegué, por parte de los aficionados había mucha incertidumbre. Me gusta trabajar y me gusta hacer méritos para que los aficionados me quieran y que me apoyen. Ese es uno de los objetivos que me he propuesto. Bueno, el entrenador nos está dando las indicaciones correctas. Para sacar lo mejor de nosotros en este partido. Y por supuesto será difícil, pero igual que todos los partidos aquí en la Liga Española, es que no hay partidos fáciles. ¿Cómo haces para entender las instrucciones de Rubi por el idioma? Que entiendo que es un hándicap. Y no sé si estás poniéndote para que tu siguiente rueda de prensa sea un poquito en español. Bueno, entiendo un poquito en español, me cuesta, pero sí que lo entiendo un poco. Y intentaré que la próxima rueda de prensa sea en español. Estoy trabajando para ello. Muy bien, Elvidar. Muchas gracias. Pedro, gracias. 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 Gracias.